Para mí Luisma, entre otras cosas, es una persona que rescató el fenómeno de la alternatividad en Cuba y que juntos lo llevamos a otro nivel, que sería lo que hoy llamamos el arte independiente, que en esencia se trata de que seamos los artistas quienes decidamos qué cosa es arte y cómo debe hacerse. El hecho de que los funcionarios estén tratando de decidir eso por nosotros, para mí es una gran aberración, es una cosa que no tiene el menor sentido. Tiene el talento de ubicar sus obras en el espacio como en el límite muchas veces de lo que entendemos como permisible y lo que no. Y con esto creo que contribuye, está haciendo un esfuerzo a que tengamos una sociedad menos rígida, más oxigenada y por tanto más humana. Por eso creo que atentar contra la libertad y contra la salud y la integridad de un artista como éste, es hacerle un gran daño a la nación. Es un crimen. Exigimos la libertad de Luis Manuel. Únete a nosotros. ¡Estamos conectados!